vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de cabo y no como podéis ver me encuentro en el estudio de grabando en el día de hoy este fin de semana bueno estos días estoy fuera estoy de viaje bueno tenemos por aquí detrás los dos murales de los drugos con vuestras cartas firmadas es un sitio que me encanta ya sabéis y por eso estoy aquí muy a menudo pero hoy no hemos venido a hablar de mi libro hoy hemos venido aquí a hablar de la carta que ha roto modern si no si no la conocíais que sepáis que también está en magic arena es legal en formatos de magic arena y es nadu sabiduría alada es una carta de la que no he hablado y tengo tengo bastante material de magic online y es donde vamos a echar un ojito ahora enseguida vamos a mirar aquí en magic online un par de mazos de nado y tengo que comentar un poco cómo funciona y lo que está suponiendo vale pero que sepáis que por ejemplo si acudimos a marca card market vale que es patrocinador de aquí el canal o sea que acudir ahí a comprar sus cartas en este mercado a nivel europeo incomparable para compraventa entre particulares podemos observar como el precio desde su salida ya sabéis que salió en modern horizons 3 la tercera colección especialmente diseñada para modern que está en esta ocasión también la sacaron para magic arena como estoy comentando bueno desde su salida es un cartonazo está rotísima esta carta roto modern vale es una de las cartas más rotas de la historia de modern y no la prohíben no la han prohibido y dicen que no la van a prohibir de momento y fijaos el precio como sigue cayendo es un poco irónico verá un poco extraño como una carta tan buena y tan rota salió eso más car market se podía comprar a 13 14 12 pero ha ido cayendo 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 y ahora mismo en car market la vez que puedes encontrar mira incluso este italiano por cuatro se te vende a por 2 con 46 cuatro copias cada una a ese precio no así que pero vamos que por tres euros tres y medio puedes comprar montones de copias en car market como podéis ver por aquí no es lo que os quería mostrar porque porque una carta tan buena y que han dicho que no prohíben y que no van a prohibir de momento está tan abajo porque han dicho que probablemente la prohíban el 25 de agosto en la próxima tanda de prohibidas y mucha gente está quejándose lógicamente porque el pro tour de modem que se celebró hace unas pocas semanas estuvo absolutamente dominado por este mazo por esta estrategia en sus diferentes versiones pero no todas son verde azules lógicamente porque el propio nadu es una criatura verde azul o sea que fundamentalmente son mazos verde azul normalmente con un splash a blanco o no incluso sin splash a blanco y hay versión simplemente agro agro y otras versiones de puro combo no bueno porque está tan rota esta carta y qué es lo que ha pasado pues lo que ha pasado es que todo el mundo estaba pidiendo su prohibición hace ya semanas o sea prácticamente de salida en cuanto empezó a dar sus primeros coletazos esta ave la gente ya se dio cuenta de lo buena que era y se incluso se pidió que su prohibición antes del antes del pro turno al final no se previo para el pro tour en cierto sentido tenía lógica no prohibir esta carta antes del pro tour porque la acababan de sacar la gente había estado testeando con ella habían digamos que el metajuego ya estaba asentado con esta carta entonces parecía lógico el no prohibirla el dejarla viva para el pro tour vale se dejó lleva en el pro tour seis barajas del top 8 ya en esta carta lógicamente la ganadora también era una baraja de nadu y dije todos pensábamos bueno pues ahora cuando acabe el pro tour cuando pase el pro tour la prohibirán pues no hace unos poquitos días se hicieron anuncio de prohibidas no prohibieron nada y dijeron nadu sigue vivo posiblemente la vamos el próximo 25 de agosto la gente dijo si sabemos que la carta está rota que destruye el formato que tal que cual porque la dejáis otro mes y medio u otro mes entero aquí viva y es la gran incógnita no y por eso el precio de cae el precio de cae el precio cae en picado como habéis visto de este nadu y es súper barato de conseguir la carta más rota y más fuerte del formato no entonces bueno dicen la filosofía que hay detrás de no haberla prohibido es no queremos esperar a ver si el metajuego se adapta a ella y consigue combatir esta carta no es un poco criticable y muchos lo estaréis pensando parece que sacan cartas nuevas demasiado poderosas para que sea obligatorio comprar sobres de esa colección o conseguir la carta es decir comprar sobres de la colección para que sacan cartas demasiado rotas sabiendo que están demasiado rotas con la intención de vender dicha colección y una vez que pase el alboroto pues ya la prohíbes y ya está y dejas otra vez el formato modern más o menos equilibrado esta carta está rota y se ve al instante que está bastante rota porque su habilidad si se la hiciese a sí misma vale pero es que su habilidad se la da a todas las criaturas que controlas y es ahí donde entra la fiesta de la espuma vale con qué combina nada bueno para empezar tener más criaturas en mesa va a hacer que puedas hacer varios múltiples objetivos a varias criaturas tuyas y disparar su habilidad de sacar una ventaja de cartas bastante bestia dos veces sobre cada criatura que controles puedes hacer el objetivo y cartas del top del mazo pues o a tu mano o al juego si son tierras no entonces con una carta tan tonta como el suco que es un equipo malo de salvadores de kamigawa saviors of kamigawa una colección del 2005 puede ser de febrero del 2005 si no recuerdo mal estoy hablando un poquito de memoria pero tengo un poquito de conocimiento de historia de magic bueno pues de febrero del 2005 si no me equivoco el suco la carta pues eso que pasa sin pena ni gloria como tantas otras pero que se equipa por cero así que tú puedes o sea equipar hace objetivo equipas a nadu se dispara su habilidad equipas a otra criatura se dispara su habilidad vuelves aquí para nada bueno puedes equipar y reequipar infinitas veces no puedes equipar dos veces a una a la misma criatura es decir no puedes equipar a una criatura que ya está equipada con dicho equipo vale con el mismo equipo así que si sólo tienes a un lado en mesa no puedes hacer suco suco vale pero por ejemplo también tienes el outrider en core que es lo mismo los en core son criaturas de son rebeldes originales de del bloque de máscaras de mercadia estamos hablando de máscaras de mercadia del 2000 2000 2001 si no recuerdo mal bueno entonces fueron reeditados después en esta esta en particular este en core fue editado en espiral del tiempo y algún otro en corte también creo que fue editado en alguna colección de estas épocas el caso es que los en core muchos de estos rebeldes tenían una habilidad de cero dos puntos es decir coste cero y puedo hacerla por tanto todas las veces que quiera redirigir daños redirige un el siguiente punto de año que ofrecer a recibir a otra criatura objetivo y esto hace objetivo vale o sea que el outrider en core también sirve para hacer objetivo al igual que el suco de acuerdo bueno pues eso cómo va el mazo pues nada juegas algún acelerador de turno 1 no me han cargado algunas imágenes perdonadme estoy aquí en el estudio b y parece que algún problema de conexión debo de tener acelerador de primer turno de segundo turno nadu por ejemplo tercer turno pues ya con suco empieza empieza el festival y luego el resto de cartas pues un poco de relleno de hecho incluso esta es una versión un poco un poco de las normales digamos pero tenemos incluso una versión con combo incorporado funcionan bastante rápido como podéis ver el nadu combo el sería el combo de lo mismo o sea nadu suco pero la clave de todo esto sería con por ejemplo la sombra nantuco la sombra nantuco sombra nantuco no perdón el escuta hoy como como se llama este dicho sombra nantuco he dicho una palabra os ha dicho un nombre que no tiene nada que ver con esta criatura bueno es cute swarm horda de escutos horda de escutos en español es que a veces quiero decir todos los nombres de magic en español no te acuerdas de todos bueno pues la horda de escutos es una carta relativamente reciente de cendicard no recuerdo de qué colección era exactamente pero bueno por 3-1-1-1 pero tiene landfall vale entonces siempre que entra una tierra en juego y precisamente una de las cosas que hace nadu es poner tierras en juego no siempre que una criatura es objetivo de un hechizo o habilidad que tú controles al ni siquiera que tú controles sino en general muestras la carta del top del mazo si es tierra la pone en juego vale directamente entonces dispara habilidades por ejemplo como la de como la de horda de escutos no así que pones un token 1-1 vale pero eso es lo de menos porque si has llegado a 6 tierras ya no pone tokens 1-1 pone copias de sí misma entonces si pones una segunda copia de de horda de escutos y juegas tierra y es la sexta o séptima tierra entonces cada una de ellas pone una copia o sea que dos copias de horda de escutos ponen otras dos cuatro copias ponen otras cuatro entonces simplemente tienes que ir equipando y re equipando sucos a todas esas copias puedes hacerlo hasta dos veces por turno a cada una de ellas vas a hacer te vas a ir infinito vale vas a hacer infinitas veces al final pones muchas más copias de horda de escutos que de que dos veces puedas equipar a dichos a dichas hordas de escutos con lo cual vas a vaciar el mazo completo vas a robarte el oráculo de tasa y como no tienes mazo pues ganas la partida vale ya está así de sencillo es una de las formas de win condition que tiene este mazo aparte de que tienes muchas formas de buscarte las piezas del combo con core of calling de lo cual llevan cuatro copias y bueno no a saber no no puedo hablar aquí como un experto del mazo porque no soy un experto o sea no lo jugado directamente os digo no lo jugado he visto algunos vídeos he estado viendo algún buen jugador jugando el mazo mostrándolo en vídeos y bueno he visto cómo funciona y he visto las dos versiones y lo he visto dominar en el pasado pro tour y creo que creo que merece la pena hacer este vídeo hablar un poquito de cómo está el estado de modern podéis disfrutar de este mazo en magic online por ejemplo en magic arena no se puede disfrutar estos mazos porque les faltan cartas pero en magic online sí que se pueden disfrutar y bueno pues es un poco cómo está el tema de modern ahora mismo y el tema de las prohibiciones y bueno nada más solamente quería comentaros todo esto así que no sé qué penséis vosotros me gustaría saber vuestra opinión esperemos que se corrija pronto el problema y que las cosas vayan a mejor bueno como ya sabéis estos días además de este vídeo acerca de nadu modern magic online os quería también os he estado trayendo vídeos acerca de la nueva colección de magic bloom barrel la nueva colección que estamos bueno a puntito de salir el día de la publicación de este vídeo pues le quedan unas pocas horas unos pocos días vamos a para salir así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego